Hola amigos estamos acá compartiendo este vídeo una amistad por ahí me dijo que quería saber cómo es que se desmonta un llavín de arranque del volante así que le voy a explicar para desmontar este llavín por ejemplo este carro es un año 90 más o menos él no tiene bolsa de aire pero si vamos a trabajar un carro reciente pues lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el carro si tiene equipado su bolsa de aire pues primero tenemos que desconectar la batería si es un carro 2011 en adelante pues obviamente no podemos desconectar la batería pues tenemos que saber cómo desmontar primero y desconectar lo que es la bolsa de aire porque si provocamos golpe entonces podemos activar una bolsa de aire echamos a perder nuestro trabajo así que bueno vamos a desmontarlo quitamos todos los tornillos acá hemos soltado lo que son el tapiz que cubre el llavín son unos plásticos la mayoría de carro viene así con plásticos y bueno ahí podemos ver libremente el llavín a este tipo de carro se le puede hacer perfectamente la llave de impresión pero la idea es sacarlo y repararlo los tornillos de este llavín no son los originales los originales son como cabezas remaches pero estos tienen ya unos tornillos con llave así que lo vamos a quitar con llave lo que yo les explicaba era de golpear con un destornillador plano y un martillo así que no lo vamos a hacer una cosa que hay que tener bien en cuenta que cuando desarmamos un llavín de arranque podemos ver nomás soltamos los tapices vamos a ver que tiene una antena lectora de chip en lo que es el cuello del llavín de arranque o el switch ahí se instala una antena que lee el chip entonces cuando es así pues obviamente tenemos que saber qué carros son los que llevan ese dispositivo este llavín lo vamos a sacar y lo vamos a reparar porque la llave se ha perdido y de hecho no estaba trabajando bien la llave ya se forzaba y se salía en cualquier posición así que lo que vamos a hacer es aprovechando que lo vamos a sacar le vamos a hacer que la llave no se caiga cuando está en posición de ignición porque la mayoría de carros padecen de eso que uno le pone ignición y va conduciendo de repente la llave está en el piso en la alfombra del vehículo uno se tira cualquier reductor de velocidad y en la vibración del camino las llaves se caen esos problemas pues nosotros de cerrajeros los podemos corregir cambiando la combinación haciendo una llave nueva y solventamos los problemas de los llavines acá este llavín lleva este tornillo hay que retirarlo tenemos que darle vuelta al volante para poder hacerlo ahí sacamos ese tornillo y otro por acá es en el huequito donde va el interruptor interruptor de las luces de emergencia ahí hemos soltado dos tornillos vamos a quitar el tercero que va por la parte de abajo voy a girar voy a girar las palancas el volante a la vez vemos que aquí está el otro tornillo hay que soltarlo en algunos llavines de los vehículos llevan un pin de desarme para poderlo soltar y hacerle la llave más fácil en este es un Hyundai Excel este no lleva pin de desarme así que los seguros van acá hay que perforar con taladro para poderlos retirar ahí hemos soltado lo que es el switch de arranque vamos a quitarle el interruptor de aviso de llave este lleva un conector ahí al fondo si se quiere bueno pues se puede soltar allá del interruptor perdón del conector bueno esto lo voy a quitar de aquí solo son dos tornillitos y ya está ya está afuera esos tornillitos siempre hay que irlo guardando para no perderlos acá la pastilla de arranque solo lleva un tornillo retiramos este tornillo y ya la pastilla de arranque ya está libre aquí tenemos el switch de arranque ya está liberado le hemos sacado todos los tornillos hemos sacado lo que es la pastilla de arranque entonces ya podemos llevar a desarmarlo aquí tiene el seguro para poderlo desarmar hay que sacar ese seguro y hay que sacar este otro seguro que está por aquí el manchote que vamos a ocupar para Hyundai Excel es HY5 en HILCO HY5 le abrimos un hueco aquí acá le vamos a meter una punta y le vamos a hacer palanca para poderlo retirar el seguro esto cuesta agarrarlo muchas veces bueno ahí lo hemos sacado bueno ahí lo hemos sacado es un segurito muy pequeño vamos a abrir el otro agujerito para sacar el segundo seguro ahí hemos sacado el segundo seguro se presionan mucho porque son como abiertos y esos agarran mucha presión por eso cuesta sacarlos ahora que ya le hemos soltado los seguros vamos a empujar lo que es la tapa antes revisamos si es que tiene otro seguro bueno vemos que no, no tiene otro seguro entonces si vamos a hacerle presión para sacar no sé qué está pasando pero este llavín no tendría que estar bueno ahora sí ya lo logré abrir es que al parecer se ha golpeado el llavín porque aquí tienen unos impactos entonces eso hace que se presione la pieza posiblemente se desarmó lo que es la palanca del sonido la palanca que mueve el switch de llave bueno vemos que sí no me equivocaba así está muy desarmada esa parte por eso es que costó sacarlo ahí se cayó la pieza que les dije está desarmado por los impactos que se le dio al llavín posiblemente cuando lo retiraron por primera vez que tenía los tornillos originales lo golpearon mucho al impactar esto se aflojó la pieza y se desarmó entonces ahora como consecuencia tenemos el llavín entrampado y por eso no podía girar con la llave de hecho la llave original se quebró se quebró una llave porque estaba muy forzado entonces eso pasa en la mayoría de llavines este también está casi que cayéndose entonces mejor lo vamos a sacar para ahí salió disparado se nos salió el seguro que sostiene la palanca acá tenemos el cilindro vamos a tener que echarle penetrante para que se le salga la suciedad pues cuando el llavín fue armado tenía grasa y con el tiempo ha ido juntando polvo y no se puede ver el seguro que sostiene el cilindro aquí después de echarle penetrante ya podemos ver donde está el seguro para poder presionarlo y así poder desarmar el cilindro para sacar lo que son las lainas acá está el seguro le hacemos presión con una ganzúa lo devolvemos y luego vamos a tener que empujar el centro el cilindro con el dedo lo empujamos ahí ya salió le damos vuelta y vamos a jalar todo el centrito que contiene las lainas hay que tener cuidado que no se nos cargan las lainas si queremos conservar la combinación este es el machote antes no se los mostré porque no entraba es porque estaba desarmado así que ahora si ya entra le voy a hacer limpieza y después para poder trabajar la llave casi siempre es necesario limpiarlos se puede usar gasolina también o solvente aquí le sacamos la cuña para que no se nos vaya a perder hay que sacarla anticipadamente hoy vamos a meter el machote y le voy a hacer lo que es la llave de esto no voy a tardar mucho de hecho porque ya he hecho muchos videos haciendo llave a mano así que ya sabemos que el procedimiento a seguir es comenzar a ubicar la primera laina que esté alta irla gastando una vez está lista de un lado le damos vuelta al otro lado y seguimos con la misma laina este machote tenía si se fijaron unos cortes pues estoy aprovechando que una vez desarmado yo veo que no se le pasa el corte en lo profundo no se pasan de lo que son el nivel de las lainas que vamos a limar así que aprovechamos para recuperar material obviamente la llave está nueva pero antes yo había intentado copiar una llave no la prensé y se movió y le cortó un poquito a un lado así que en este llavincito me está sirviendo bueno aquí estamos cortando la llave este cilindro lleva apenas 8 lainas pero la ventaja de este llavín es que las lainas están bastante abiertas y eso ayuda para no perdernos de los cortes que se está haciendo en muchos llavines de carros la complicación que he visto con los que me han comentado es que cuando estamos cortando una laina se les se les cae el borde o el espacio que ocupa la otra laina a veces es porque las limas que ocupamos son muy anchas y a veces es porque la combinación está muy muy variada y los zig zag quedan muy prolongados los dientes la lima que estoy ocupando es una lima triángula pequeña de la más pequeña que se usa para afilar serruchos se puede conseguir en cualquier ferretería aquí estoy terminando ya y vamos a pasar a armar el llavín antes no se nos olvide la cuña esta cuñita hay que meterla otra vez es una bueno sirve de alza para el para la palanca que hace sonido en el llavín le vamos a hacer así hay un momento que se desliza solo ahí entro vemos que ya cayó otra vez el seguro y ahora si ya podemos sacar la llave giramos y devuelve la llave giramos y devuelve vamos a meterle los accesorios primero la palanca con la punta para adelante acá en este huequito hay que meterle metemos este pin ahora si le metemos la pieza vemos que aquí hay dos tipos de seguro vamos a ocupar el más pequeño para la palanca para devolverla ahora esta pieza la vamos a tener que encoger para poderla meter lo agarramos con la tenaza y le vamos a hacer a lo largo lo vamos a doblar ponemos en la prensa y le hacemos un doblez hacia adentro lo agarramos del otro extremo hacemos el mismo procedimiento lo agarramos y le hacemos un doblez hacia adentro luego que hemos doblado la pieza la vamos a poner ahí a presión y vamos a darle unos golpes con un destornillador plano para que vuelva a estirar a enderezarse y logre hacer la presión porque si lo dejamos así el mismo resorte tira la pieza para arriba ya presionamos esta palanca vamos a presionar a poner la otra vamos a meterle el el resorte esta pieza se desarmó sola también seguro por los golpes que recibió el uso del llavín ahí le hemos metido el resorte hoy falta el el balincito ahí le hemos metido el balincito luego sigue la palanca la palanca va de esta forma y hoy lo que falta es el la lámina que cubre la la palanca esto lo vamos a meter a presión ahí ha entrado hay que prensarlo para golpearlo hoy que ya está armado todo con las laminitas le hemos dado muchos golpes para que el relieve cubra totalmente la tapadera y nunca más se vuelva a salir le metemos el resorte y le ponemos un poquito de grasa al resorte para que se mantenga mientras armamos la pieza esto solo tiene una manera de entrar es ahí ahí está metido lo giro un poco para que no se salga ahora voy a meter esto en lo que es el cuerpo del yavin vamos a presionar el pasador para poderlo armar la posición sería de esta forma vamos a ponerlo vertical para que la misma pieza vaya alineando y de esta manera hemos armado el yavin hemos armado el yavin y lo giramos si da los giros hasta el arranque aquí se puede ver ahí está girando hasta donde arranca devolvemos hace una pausa ahí se traba para seguridad para volverlo a sacar la llave hay que presionarlo para que devuelva si no presionamos acá no puede soltar la llave hay que empujarlo y volver hasta atrás entonces aquí está trabajando bien el yavin de arranque hemos terminado nada más ponerle los seguritos eso yo en otros videos se los he explicado así que lo voy a hacer ya para terminar con esto nos vemos en el próximo video